Hola amigos de SaludTV, soy Iris Alarcón, psicóloga y sexóloga clínica. El día de hoy hablaremos sobre el apoyo emocional después de una histerectomía. Cuando algunas mujeres se someten a este procedimiento, posteriormente del procedimiento pueden tener altas y bajas emocionales. En las altas pueden estar el alivio de haber bajado todos los síntomas que tenían específicamente por las que se realizó este procedimiento. En las bajas puede suceder dependiendo de la edad de la paciente o de la mujer. Si era una mujer que ya tenía hijos o si era una mujer que aún no tenía hijos y estaba en una pareja, digamos están jóvenes. Si es una mujer que ya tiene sus hijos, poco a poco se irá recuperando. Algunas veces podrán creer, yo soy menos mujer, esto no tiene nada que ver, son algunos mitos que no hay que creerlos. Nuestra autoestima siempre tiene que permanecer y además que nos vamos a ir recuperando y necesitamos el apoyo de la pareja. Ahora, si es una mujer joven que aún no ha tenido sus hijos, también necesitamos el apoyo de la familia, de amistades, así como de la pareja. Poco a poco, dependiendo del nivel de resiliencia que tenga la persona, si deseaba o no deseaba aún tener hijos. Esto es algo que va a necesitar un apoyo directamente psicológico. Cuando se comiencen a haber síntomas, si son de depresión o si son de ansiedad. Entonces, no vamos a dejar que esto vaya pasando y poco a poco pues vamos buscando el apoyo. Soy la licenciada Iris Alarcón, psicóloga y sexóloga clínica. Nos vemos en la próxima, amigos de Salud TV.